Música Imaray, 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 por favor, Imaray, vamos a sacar la cuenta. ¿Qué cuenta de qué? Vamos a entrar. Imaray, por tu madre. A ver, yo te pregunto una cosa. ¿Por qué en vez de entrar aquí a Michael Petty Sawyer y tú no haces dieta o vas a un gimnasio? A ver, ¿por qué? ¿Tú quieres sacar la cuenta? Sí, quiero sacar la cuenta. Sí, quiero sacar la cuenta. Suma. ¿Tú vas a sumar? Gimnasio. ¿Gimnasio? Mensual. ¿Cuánto? 200 dólares. ¿Cómo que 200 dólares? 200 dólares. 200 dólares. 555 de ropa porque me las tengo que estrenar todos los días. ¿Tú sabes cuánto suma? Todo lo que te he dicho. 9,220 dólares mensuales. 9,220 dólares. ¿Y tú dices que allá adentro es más barato? Por supuesto. Es más barilad, Imaray. Entra. Bueno, dale, vamos. Señorita, yo me quiero hacer una liposucción y transferencia de grasa también. Cállate, cállate, cállate la boca. ¿A quién? Perdón, señorita. Que aquí el que pregunta soy yo. Señorita, ¿cuánto me va a costar a mí lo de lo que dice ella? Lo de la transferencia de aceite de un lugar para otro? Bueno, eso le saldría en 6,600 más o menos. ¡Viste! Ok, ¿y cuánto cuesta chapearse la verija? ¿El qué? Quiero decir, la depilación láser esa. Eh, 900 dólares más o menos. ¡Viste! Ok, una pregunta que yo tengo que me parece que es importante. Seguro ella necesita un periodo de recuperación por lo menos de nueve meses a un año, ¿verdad? No, 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 de ninguna manera. Estaría listo más o menos en un mes. ¡Viste! Bueno, bueno, ok, 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 ganaron, ganaron. Puedo operar a la señorita, operé. ¡Eh! Espérase un momentito, espérase un momentito. ¿Qué va a ser? Espérate, porque si eso cuesta 6,500 dólares y lo que tú querías que yo hiciera costaba 9,220 dólares, entonces tú me debes dinero a mí, la diferencia entre ese dinero y este dinero. Bueno, espérate, por favor, si tú no dijiste, vale, tú no te vas a... Sí, sí, ¿o quién se va a comer todo esto cuando esté reparado? Yo... Es, 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 es verdad, es que ya me está entrando un hambre ya. No sé, yo a veces pienso, Dibai, si me pudiera comer mientras tanto un aperitivo. ¿Tú quieres ver cómo te rompo el plato del aperitivo en la cabeza? No, 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 no me rompas nada. Compártate, para ahí, está la señorita delante. Eh, vamos a operarla, vamos a operarla. Y mientras tanto, yo te espero afuera, para postre. Permiso. ¡Gracias!